Que repleno, saluda su compa Bocho Ramos y este corridazo se llama 20 trocas Muy especialmente para ustedes, avanzamos con esto, y dice Comenzó en Caicíme, la historia que yo viví junto a mi viejo No fue un tiempo triste, pero si nos hacía falta el solvento Pasaban los días, y en el trabajo todo estaba bien calmado No quedaba de otra, la única opción era buscarle pa' otro lado Y nos fuimos derechito a la frontera, en caliente nos metimos a la quema Comenzando el negocio con varios gramos, hasta que se convirtieron en libretas Siempre fui un apoyo muy importante, tanto así que siempre he dado a respetarme Ahora 20 trocas están a mi mando, estamos encargados de todo el charco Dejamos el rancho, con la ilusión de buscar una mejor vida Bien que le han dinado, sin pensar que este sueño un día se cumpliría Nos alivianamos, y no por eso voy a olvidar el pasado Dándole al ladrillo, los calorones que pasamos no me olvido Y nos fuimos derechito a la frontera, en caliente nos metimos a la quema Comenzando el negocio con varios gramos, hasta que se convirtieron en libretas Siempre fui un apoyo muy importante, tanto así que siempre he dado a respetarme Ahora 20 trocas están a mi mando, estamos encargados de todo el charco